Vení, vamos, vamos a contar un poco la historia, qué tal, cómo les va a todos, está asombrado, el chico nuevo está asombrado Juan, está asombrado de todo lo que viene pasando en el programa. ¿Qué dice señor? ¿Cómo andá? ¿Bien? Es el primer día acá de Dos Pasos y lo tenemos trabajando. Somos compañeritos, gran periodista deportivo, lo dejó Pepi, consignación. Pepito está volando seguro ahora. Vamos a ver cuánto cotiza en breve, en 20 días. Pero le queremos arruinar la carrera como a Pepi rápido, es como que el primer día lo hacemos actuar. Bueno, muy bien. Les quiero, yo te lo doy. Ay, bueno. ¿Podemos tirar tiza? Ay, chicos, todavía no arranco la escena, por favor, contrólense. Vamos a contar tres escenas, tres situaciones totalmente diferentes de este profesor hacia los alumnos. Me dijeron que tenía que ser antiguo. Sí, gracias. Sí, ¿sabes qué? Sí. Vamos. Yo me siento. ¿Cuándo cumple? Yo me siento muy fácil con un de santo. Sí, no. Acción. Acción. ¿Trajiste el mapa? Buenos días. ¿Ya trajiste el mapa? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No importa, tengo machete. Perdón, silencio, por favor. Les quiero contar, mi nombre es Damián, soy su nuevo profesor de literatura. ¿Qué dice el profesor? Eh, me gustaría ir conociéndolos un poquitito. Hola. Pensar que yo estaba enamorado de una mujer. Pero hoy les quiero recomendar una meta. ¿Qué? Una metamorfosis. Opa. ¿Conoce la obra La metamorfosis? De Kafka. No. No, seguido, ¿qué? No. ¿Me la quiero mostrar? Chicos, paren, paren, paren. Esta es la primera. Hasta acá llegó la primera situación divina. No, bueno, pero para esta. Un poco la pavada. La primera. Es celosa. Decime que sos celosa, por favor, te lo pido. Soy la directora, preceptora. El título que ustedes quieran, váyase para allá, profesor. Voy a la, vamos a la segunda. No, para un primer día. ¿Qué libro era? ¿Qué libro era? Lo vamos a buscar. No sabía que Guido Casca había escrito un libro. Segunda situación. Entra el profesor Damián y vamos a ver qué pasa. Acción. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice, profe? Bueno. Es una escuela municipal. No falta. Profe. La cooperadora está media jodida. Bueno, señores, voy a tomar, les comento, soy su profesor de literatura. Qué bueno. Voy a tomar lista. Nara. Nara. Presente, pero yo soy la directora. Nara, la directora, se la presento. Gimsburg. Sí, presente. La hija de. Sí. Te lo estábamos por decir. Icardi. Icardi. Icardi quedó fuera de la lista, profesor. No está. Quedó fuera de la lista. Quedó fuera de la lista. Y entró Tagliafico, el que tiene un perro. Muy lindo. Están graciosos hoy. Muy bien. Saben de literatura ambos dos. Me gusta, por lo menos deportiva. Bueno. ¿Hay alguien que no haya nombrado? A mí. Así no se puede. Así no se puede. Chicos. Es así. Ay, el santo. Venga. ¿Cómo es su nombre? Venga. ¿Cómo es su nombre? Di Santo. Ludovico. Ludovico Di Santo. Venga, por favor. Venga. No, 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 no. ¿Cómo le va? Bien. Ahora lo voy a agregar en la lista, pero primero me puede levantar el... ¿Cómo? ¿Ya levantaron el picaporta? ¿Qué es eso? Es un poquito acá que se lo hagan. Mirá. ¿Conocés el principito? ¿El libro? Uy, vaya. Me he tirado largo. ¿Conocés el principito? No. La mujer no hay conocerlo. La odisea la conoce. Opa. A comerla. No va a entrar. ¿Quieren que corte? Malditos, no voy a cortar. Queremos juntos amor en tiempo. ¡Corten! ¡No! ¡Salta! ¡Salta! Chicos, falta una escena. Falta una escena. Guárdense algo. Síguense. Es como una taquicardia. Las operos, por favor, váyanse preparando porque parece que acá... Vamos a la otra. Tercera escena para... Vamos a la otra. Yo me pongo colorada de verlos. Me da vergüenza. Bueno, son actores. Es increíble todo. Y bueno, la verdad que muy bien las carreras de estos muchachos. Tercera escena entra el profesor. Increíble todo. Acción. Para, para. Buenos días. ¿Qué tal? Soy Damián. Buen día. Hola. Hola. El profesor... Santo la regla. El profesor de literatura. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Tengo un libro acá. Muy bien, profe. Tengo un libro. Es papel de arroz. Es antiguo. Bueno, quiero contarles un poco... Una historia, en principio. Porque sé que a ustedes les gusta. Evidentemente es la nocturna por la edad que tiene. Ya tenemos bigote, profesor. Ahora que pienso bien hoy, me gustaría hablar básicamente del señor de los anillos. ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¡Uf! ¡Ay! Papá era verdulero. Voy a tratar de hacer una escena del señor de los anillos. Para que ustedes observen. Porque siempre es mejor, más que leer un libro, es lo audiovisual. Ajá. 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 ¿Pero eso pasa en el señor de los anillos? No. Pensá bien lo que te voy a decir. Yo pensá bien tu respuesta. Va a pegar fuerte en nuestros apellidos. Imagínate. ¿Te querés casar conmigo, Ludovico? Di santo, di santo. ¡Dale campeón, no voy casado! ¡Dale campeón, dale campeón! No nos esperen la semana que viene, nos vamos de luna de viernes. En la grabación tampoco. Gracias, Ludovico. ¡Qué placer!